El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó que para el 26 de febrero Sinaloa tenía 183 personas desaparecidas y no localizadas más que en agosto de 2023, con un registro de 5.390 personas en ese estatus. De acuerdo al desglose de la versión pública, el 91.15% de los desaparecidos son hombres, es decir, 4.913 del total, y el 8.79% son mujeres, que representa a 474 y solo tres personas están sin determinar. Culiacán es el municipio que lidera el número uno de personas desaparecidas con 1.536, le sigue Mazatlán con 1.025 personas y Ahome con 952. Este lunes, Noroeste publicó que solo en 2023, la Fiscalía General del Estado registró 1.010 denuncias por la desaparición de personas, con la judicialización de apenas 12. Además, publicó que de enero de 2022 a octubre de 2023, la Fiscalía contabilizó 588 desaparecidos y no localizados contra 323 que anotó el Registro Nacional, es decir, un subregistro del 45%. El 23 de agosto del 2023, la entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana Osuna, renunció a su cargo. Y un mes después, la Secretaría de Gobernación anunció un nuevo censo de personas desaparecidas y no localizadas. En el mes de noviembre, Quintana Osuna explicó que con este nuevo censo, el gobierno federal buscaba reducir la cifra de personas desaparecidas del Registro Nacional y que el problema es que no lo estaban realizando autoridades especializadas, debido a que lo estaban haciendo mediante la Secretaría del Bienestar. En Sinaloa, el delegado de los programas para el bienestar, Omar López Campos, informó en enero que localizaron con vida a 297 personas que estaban en calidad de desaparecidas, a través de un cotejo del padrón de beneficiarios de la Secretaría del Bienestar con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.